Hola amigos, continuamos con la Cueva del Fraile, Pueblo Mágico número 2, publicación 23. Esta historia sucedió aproximadamente hace 90 años, a finales de 1930. Era un fraile del municipio de Teocaltiche, Jalisco, que venía huyendo de los soldados que buscaban y atrapaban a los sacerdotes debido a la Guerra Cristera. Pero el monje no venía solo, traía consigo oro y plata perteneciente a su iglesia y para ponerse a salvo se escondió en una de las cuevas de la región, en la Sierra de Laurel. Y ahí la cueva duró 3 años escondido, pensó que el peligro ya había pasado y decidió salir, pero no fue así. Entonces quienes lo estaban buscando lo lograron atrapar. Y una vez que lo atraparon decidieron fusilarlo, pero sus captores no dieron con el tesoro que escondía. Entonces es aquí donde empieza la leyenda. Se dice que en el lugar donde el monje estuvo escondido por 3 años todavía está el tesoro escondido. Y en este sitio el monje deambula día y noche cuidando que nadie de corazón impuro se lleve el tesoro. Solamente encontrará dicho tesoro quien tenga un corazón limpio, transparente y puro. Pero el monje cuidará que dicho tesoro se utilice con un buen fin. Y esta es precisamente la obra de la Ruta del Artista en el Pueblo Mágico de Calvillo, Aguas Calientes, que explica esta historia. Y para finalizar, dos cosas muy interesantes que creo yo que hay que mencionar de esta obra. La primera es la siguiente. ¿Logran ver ese triángulo que tiene el fraile en el pecho? Bueno, esta es una obra interactiva. No se logra ver en la foto, pero por arriba de la obra y en la casa adjunta hay un adaptador. Y este adaptador cuando ustedes lo prenden, va y le brinda energía eléctrica y prende el triángulo que tiene en el pecho. Que significa, representa el tesoro que él escondía. Y el segundo punto es algo muy curioso. Si ustedes checan, pues es una obra algo tétrica, ¿no? Y más si se la encuentran en la calle en plena noche. Bueno, pues los habitantes de esta calle no querían que se pusiera esta obra aquí. Precisamente por eso, porque les daba miedo, les daba temor. Y pues querían evitarlo. Entonces hubo un cierto conflicto entre el gobierno y los que vivían aquí. De que se pone o no se pone, pero a final de cuentas, y afortunadamente, se dejó y se puede admirar en esta calle. Bueno, pues esto fue todo y no se pierdan las siguientes publicaciones. Me despido, soy Fer Quijano, Taco, que no lo había sacado porque, pues no sé, estaba hibernando. Y no dejen de seguirme por las redes sociales. Gracias, bye.